Hola otra vez. Estoy tratando de hacer mentalmente una línea cronológica para entender todo lo que ha ocurrido hasta hoy. Porque siento que he vivido tres vidas totalmente distintas desde la última vez que nos escribimos, a finales de agosto de 2023. Tal vez sería razonable comenzar con el principio. Septiembre de 2023. Terminé de trabajar. Mi segundo año en la universidad iniciaba al poco tiempo y el dejar que las cosas fluyeran era mi mentalidad. Septiembre se sintió como una gran cuenta regresiva en la que mi rutina volvió a sentarse por suerte. Otra vez estaba yendo a las 8 am hasta mi facultad, con un libro en una mano y en la otra al café. Otra vez estaba viendo a diario a mis personas seguras. Otra vez me refugié en la lectura como una desquiciada. Solo que el ritmo lector que estuve llevando todo el año se redujo paulativamente sin yo darme cuenta. Y es algo difícil de explicar, ya que no lo identifiqué hasta que acabó el año. Pero por alguna razón los libros ya no eran mi prioridad por aquel entonces. Entre tantas actividades, viajes, conocer a gente nueva y ser una persona sociable, mi mundo físico poco a poco fue ganando más terreno que mi mundo literario. Algo parecido a lo que me ocurrió a principios de verano me sucedió otra vez a finales de año. No tenía tiempo para tener amigos, pasar tiempo con ellos, con mi familia, viajando, haciendo planes improvisados, leyendo, editando, grabando. No habían suficientes horas al día que cubrieran todo lo que quería hacer y esa era la cosa. La gran diferencia con el verano es que yo estaba decidiendo en qué invertir mi tiempo y se me olvidó que tú también tenías gran parte de este. En septiembre las cosas volvieron a la normalidad, pero no durarían así mucho tiempo. Por supuesto, tuve una que otra crisis de identidad con mi cabello y lo cambié un par de veces. Entre los marrones y los naranjas me tuve que encontrar a mí misma. Sí, empecé y terminé un montón de libros, visité un montón de librerías, le di tres vueltas a la biblioteca, romanticé mi vida, tomé mucho café y entre la expectativa y la emoción llegó octubre. Mi mes favorito, mi estación favorita. Iría de viaje por primera vez sola con mi mejor amiga. Viviría la experiencia concierto de pie. Conocería lo que es la impulsividad, cosa que no va nada conmigo pero que a finales de octubre se convirtió en mi rutina. También le daría inicio a lo que sería una de mis rutinas favoritas, donde mis sábados se ven acaparados por el más fascinante club de lectura del que ahora formo parte. A mitad de octubre con Andrea nos cancelaron un vuelo y nos vimos en un autobús en medio de la noche yendo a Madrid porque somos unas intensas, porque no nos rendimos y porque íbamos a ir al concierto de Gracie Abrams. Aparte, conocimos a Mariana Enríquez, quien halagó mi nombre, mis pendientes y fue la más dulce de todas. Conocimos una librería maravillosa, acarecí una perrita librera. Me maravillé por la ciudad, aunque ésta decidió robarme en el metro para mi mala suerte, pero eso no me desanimó. Cerré nuestro viaje a Madrid por todo lo alto y estuve agradecida de tener esta privilegiada vida. De poder vivir conciertos como si fueran el último, de tener amistades tan valiosas, de tener padres tan comprensivos. En octubre cambiamos de estación, de color de pelo, de entorno, de estilo y de persona. Sí, Halloween fue muy bueno y sí, todo se volvió muy confuso a partir de aquí. De repente el tiempo pasaba demasiado rápido y yo me volví un poco irreconocible. No me gustaban nada mis asignaturas de primer cuatrimestre, me veía ahogada en tarea y en un montón de salidas. También los libros se duplicaron. Para ser sincera, en general mi 2023 fue un año en el que un montón de personas me dieron oportunidades soñadas. Me regalaron tantos libros que todavía me cuesta asimilarlo. Creo que no había hecho tantos vídeos abriendo paquetes en mi vida, pero a finales de año me daba la sensación de que las cifras se duplicaban mientras yo leía cada vez menos. Y no se trataba de no sentir agradecimiento por todas esas cosas que me llegaban. De hecho, me hacían extremadamente feliz. Solo que también me generaban una abrumadora sensación de no ser merecedora de aquello. Ya no tenía siquiera espacio para más libros. A veces en el presente incluso llego a tener estas crisis de espacio. A veces en el presente tengo que poner en orden mi mundo, mi habitación, para poder seguir adelante y no volverme loca en el proceso. Noviembre fue tan extraño. Hay detalles que se me olvidan, que parece quise borrar. Duraba semanas leyendo los mismos libros. Grababa mi mundo cada vez menos. Todo fue tan convulso. Lo que sí tengo claro es que mis personas se mantuvieron allí. Yo iba recorriendo un camino sinuoso, me dejé llevar demasiado, perdí el enfoque y sin embargo mis amigos estuvieron a mi lado para intentar apoyarme en el medio del caos. Me cuesta diferenciar noviembre de diciembre. El tiempo pasó a convertirse en algo selectivo. Solo grababa lo que tenía que grabar. Paquetes, libros terminados, dar un poquito de risa en internet, el outfit bonito que me subió la autoestima ese día y poco más. La vida dejó de ser grabarlo todo. Mi vida dejó de ser romantizada. Mi vida parecía otra vida y no estaba segura de lo que estaba haciendo, pero lo hacía de todas formas. Fue como poner piloto automático, ¿sabes? A veces me pregunto qué me llevó a comportarme así. ¿Cuál fue el gran detonante de dejar de ser yo de la noche a la mañana? Sí, viví nuevas experiencias, aprendí, me volví menos ingenua. Pude darme cuenta de qué era lo que quería en mi entorno realmente. Me creé un criterio. Me di cuenta de quiénes eran realmente las personas que velaban por mí. Que algo tan insignificante como mi caminata todas las mañanas junto a Diana, en verdad son profundamente significativas. Me di cuenta que tomarme un café con mis amigas antes de empezar las clases era mucho más que sólo tomarme un café con mis amigas mientras nos quejábamos del sistema educativo. Me di cuenta de lo importante que es saber elegir a tu entorno, a las personas que quieres que formen parte de tu vida. Porque al final del día eso eres. Eres tu entorno. Eres tu rutina. Eres lo que priorizas. Eres lo que eliges. Eres lo que lees. Eres tu familia. Eres tus amigos. Eres la música que tocas. Eres el cariño que das. Eres el rato de lectura que buscas desesperadamente para evadir el hecho de que todo el mundo sigue adelante mientras tú estás sola en tu habitación dejándolo fluir. Dejándolo fluir. En diciembre lo abrumador se triplicó. Los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina y ver a mis amigas se convirtieron en ocasiones especiales y no en rutinas. Otra vez los cafés se volvieron incontables. Otra vez me vi invernando enterrada en apuntes y rezando por aprobados. Otra vez me pregunté si la vida era encontrar un rato libre para festejar que tus personas especiales le dieron una vuelta al sol. Si en verdad la felicidad era ese outfit que estuviste eligiendo toda la tarde con la ayuda de tu hermana menor y el maquillaje es tan solo la armadura que te construyes para afrontar el mundo con la mejor de las caras. Me encontré a mí misma preguntándome si a veces solo necesitaba ver a mis amigas para que las cosas tuvieran sentido. Si a veces está rodeada de libros es para lo que estoy hecha. ¿Cómo es que la navidad había llegado tan pronto? Otra vez estaba cayendo en un espiral remoto. Me despedí de Andrea con un nudo en la garganta pero con otra cuenta regresivamente. Con una fecha reservada para nuestro reencuentro. Quedé con mis amigas, con los amigos de mis amigos y con amigos de los amigos de mis amigos. O lo que creía que eran mis amigos. Tomé tanto café, de alguna manera aterricé y escuché audiolibros otra vez. Y sin darme cuenta era año nuevo. 2024 y tú y yo seguíamos sin hablar. Qué fuerte, ¿no? En dos semanas comenzaban los finales. No cabían los libros en mi habitación. Viví un par de crisis. Estudié como una desquiciada y hasta más no poder. Hubieron momentos en los que se trataba más del nerviosismo que de intimidación. Estábamos preparados para examinarnos, solo que la espera se me antojaba eterna. Era una cuestión de terminar. Darle un punto y final a enero. Que las cosas tomaran su curso otra vez. Acabar con lo convulso. Convulso. No dejaba de repetir esa palabra en mi cabeza una y otra vez. Esa y resignación. Mi mamá cumplió años. Fuimos felices. Abrí más paquetes, volví a tener un ritmo de lectura regular y acabó un enero extraño. Volví a tomar autobuses, pero mis expectativas en el segundo cuatrimestre de segundo de carrera estaban por los suelos. Creía que nada sería peor que ese primer cuatrimestre. Estaba preparada para lo que viniera y estaba dispuesta a ser más estricta si lo requería. Pero resulta que este año quiere darme alegrías. Con el paso de las semanas, las aguas se calmaron. Yo comencé una especie de limpieza de la inestabilidad y decidí desintoxicarme al acabar los finales. Quería que 2024 fuera un buen año porque no dejaba de pensar que 2023 fue demasiado para mí. Fui ambiciosa. Fui descuidada. Fui más relajada de lo que soy, de lo que debería y el año me llevó a mí y yo no a él lastimosamente. En enero estaba pasando por diferentes crisis. Celebrando más cumpleaños, convirtiéndome experta en el arte de los bolos. Dejando de tomar refrescos. Apuntándome a un gimnasio al que todavía no he ido. Obligándome a tocar la guitarra todos los días. Por al menos una hora. Darle espacio a mi mente de descansar lo que necesite descansar. En enero mis prioridades se aclararon. Quería paz. Volví a la rutina. Otro cuatrimestre más haciendo el mismo recorrido, a la misma facultad, con la misma gente y los mismos ánimos. Para mi sorpresa, al poco tiempo me di cuenta que este cuatrimestre es en realidad el mejor que he tenido hasta ahora. Todas las asignaturas me gustan. Con la inalterable excepción del francés. Soy una chica de literatura poscolonialista y siento que todos mis profesores, hasta los más amargos, tienen algo que aportarme. Bien, ya sea paciencia, la escritura ingeniosa de tweets o contextos sociopolíticos de los más relevantes en la historia. Quiero decir, la universidad se trata de eso, ¿no? De hacer un poco de todo sin tener ni idea de si lo que estás haciendo está bien o no. Sin embargo, febrero se me pasó en un parpadeo, a diferencia de noviembre, diciembre y enero, que me parecieron eternos. En un momento estaba haciendo cuerpo a mi rutina diaria, a la clase hora y media, a madrugar en piloto automático, y luego me vi a mí misma a las 7 am de un sábado en la estación de tren de Almería a hacer un viaje, de 6 horas y media hasta la capital. Otra vez estaba yendo a Madrid. Otra vez vería a Andrea. Otra vez cumpliría un sueño. Otra vez iría de concierto. Otra vez quise vivir al extremo la capital. Y qué feliz me hizo haberlo hecho. A diferencia de octubre, volví a Madrid ya viéndola experimentado, con los chascos pisados, con las experiencias frescas y las recorrí con mucha más confianza que antes. Hice planes sola cuando tuve que hacerlo, conocí museos, tomé café carísimos, comí churros de turista a horas irresponsables, me vi en las calles más concurridas de Madrid con los outfits más representativos de mí misma. Mirando atardeceres de película al lado de un palacio. Ser incapaz de entrar al retiro porque el clima tuvo que dejar su firma y ser de lo más inoportuno del viaje. Por supuesto que compré libros. ¿Quién sería si no le diera una vuelta de dos horas mínimo por cada librería a la que entro? ¿Quién sería si no estuviera leyendo libros de los más intensos y desgarradores en un camino que recorrería sola? ¿Quién sería si no agarrase mi bolso y mi maleta con la mayor de las fuerzas mientras hacía trasbordo en el metro? ¿Quién sería si, de estar escuchando música, no me diera cuenta que se dio alarma bomba y me echasen del metro a tres paradas de llegar a casa? ¿Quién sería si no tuviera una amiga que hace la cena conmigo con cariño, esperando que me guste el café instantáneo que compró, aunque no le gusta en lo absoluto el café a ella? Pero yo no puedo vivir sin él. ¿Quién sería yo sin una Andrea profética que en la noche previa a volver a casa, a volver a la rutina, a volver a la realidad, me dijese, recarga la tarjeta del metro? Así das por prometido que volverás a Madrid este año. ¿Quién le diría a esas dos chicas que acaban de salir de un concierto inolvidable que al día siguiente estarían comprando entradas para el que sería uno de los conciertos más demenciales a los que van a ir en su vida? ¿Qué les puedo decir? Solo que veré a una tal Taylor Swift a finales de mayo. Por lo que yo sé, no había hecho una manifestación tan fuerte y tan canónica como la que hicieron esas dos chicas en la estación del metro del Wisin Center aquella noche 28 de febrero. Y con ese regreso de 6 horas a casa, donde la realidad me golpeó con una fuerza de relámpago, me di cuenta que era una persona feliz. Sí, al día siguiente estaría otra vez en el bus a las 8 en punto con mi infaltable Diana, con el libro en el regazo, dándome ánimos a pesar de no ser leído para nada. Sí, en menos de 24 horas para hacer ser una chica de 20 años que pasea por las calles de Madrid con los labios rojos, al igual que su bufanda, que usa americanas sin parar de pensar en esa clase de historia de la lingüística que se estaría perdiendo. Y sí, me dio paz volver a Almería. Ahí estaba yo otra vez, leyendo vorazmente libros más complejos que yo. Leyendo libros de lo que más duele. Leyendo libros de lo más lento, tomándole fotos y grabando esos libros. Grabando los cafés, grabando las rutinas, grabando a mis amigas, grabando a mi entorno, poniendo en palabras lo que leía, recurriendo tanto en la escritura. Y ahí estaba yo siendo yo otra vez sin darme cuenta. Hasta llegar a finales de marzo. Volví a hacer los mismos recorridos en las mismas calles, en las mismas librerías, con las mismas amigas, con los mismos cafés, con las mismas ganas, con las mismas botas, con las mismas faldas, pero con una versión de mí diferente. Había vivido. Tal vez estaba destinado a que me perdiese para que al volver a casa me diera cuenta de lo afortunada que era de tenerla. Tengo suerte de tener uno de los entornos más sanos. Tengo suerte de tener personas que me quieren con todo y mis defectos. Tengo suerte de tener una buena familia. Tengo suerte de haberme cruzado con las amigas, con el corazón más grande. Tengo suerte de seguir formando parte del mundo y tengo suerte de seguir aprendiendo de él todo lo que tenga que aprender para ser mejor. Lo siento por darte un 2023 tan inestable. Prometo poner todo de mi parte para que el 2024 sea más pacífico. Gracias porque a pesar de haber pasado tanto tiempo sin contarte, todavía estás aquí dispuesto a escuchar lo que te escribo. Gracias por todas las lecciones 2023. En exactamente una semana cumplo 21 años. Tengo muchas ganas y tengo también mucho miedo. No queda nada de este curso y sinceramente desearía que no acabase. Pero por ahora lo único que sé es que 2024 será un buen año. Yo lo sé.